El francés Joss Fontaine murió a los 89 años. El europeo ostenta el récord de goles en una misma fase final del Mundial de Fútbol con 13 dianas. Batió el récord del Mundial en 1958 en Suecia, campeonato en el que Francia logró llegar a la semifinal por primera vez en su historia, siendo batida por el Brasil de Pelé, que fue luego vencedor del torneo. Además del récord de los 13 goles y aquella histórica semifinal mundialista para Francia, Fontaine consiguió un gran palmarés en el fútbol de clubes con cuatro títulos de campeón de Francia, dos Copas de Francia y una final de la Copa de Europa, la actual Liga de Campeones, perdida en 1959 por 2-0 contra el Gran Real Madrid, De Di Stéfano, Puskas y Copa. La trayectoria como jugador de Fontaine se vio coartada brutalmente a finales de 1962, con apenas 28 años después de una doble fractura en una pierna. Retirado de los terrenos pasó a ser entrenador, pero su carrera en los banquillos fue mucho más discreta. Solo resistió dos partidos al frente del equipo nacional en 1967, antes de ser despedido después de dos derrotas en partidos amistosos. Su experiencia como entrenador del Paris Saint-Germain entre 1973 y 1976 fue más exitosa, con un ascenso a primera división en 1974. Cerró su carrera como técnico en su tierra natal, en Marruecos, dando a la selección de ese país el tercer puesto en la Copa de África de 1980.